Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Fierce la música Ananda, banga, baby, calm down, calm down Girl, this your body, he put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Girl, you sweet life, fan town, fan town If I tell you, say I love you, no day for me and gal Oh, young gal No tell me, no, 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 oh 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 Por mi parte, she wear yellow Every other girl, they do too much But this girl mellow Now you're mad if I see to watch When I go use this girl a mellow Finally I find a way to talk to the girl But she ain't no one follow Who you gonna phone for? Why you no one come for? Then I start to feel a bum bum Cause she de give me small, small I know she's a baby pussy down Cause she feelin' me sick Cause her friends go, they got my life Cause she ain't go, they got my life She ain't go, oh, oh, oh Baby, hang down, calm down Yow, this your body, he put in my heart For lockdown, for lockdown Oh, lockdown Yow, you sweet life, hang down Hang down It better you say I love you You know, they're from me, hang out Oh, hang out No, tell me, no, 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 no Oh, 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 oh Baby, come give me your Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Salí con aquí, mira, lo, 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 lo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puestas pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos perjamos Y nos prendemos pa' la secargo y huelemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parjamos Y nos prendemos pa' la secargo y huelemos Y cuando nos emborrachemos No ha de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejos tiempos No hay vete de ver el cutout Cura, me loco y tertulia y todo se cura Mira, yo te digo Este Luis se guarda acústica Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque Opa, tinga, ponga, tinga, pinga, chingra, ponga Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque Choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque Cheque, choco, cheque, choco, cheque Cheque, choco, cheque ¡Ay, qué rico! La gente que riquera, que riquera